Ya en la altura de las hombres comienza a brillar el sol. Ya en la altura de las nieves comienza a brillar el sol. El día de la luz y el cielo para nosotros no son. Sé cuándo arrocha la aurora. Nos manda el esclavitud sepultarnos en la tierra. Huyendo del cielo azul para arrancarle su entraña la riqueza del metal. Y al incendio de los hornos nuestros hombros llevará. Ya en la altura de las nieves comienza a brillar el sol. Ya en la altura de las nieves comienza a brillar el sol. El día de la luz y el cielo para nosotros no son. La luz y el cielo para nosotros no son.